Aquí estoy Señor, acogiendo tu don, la alegría y la paz de tu misterio. Aquí estoy Señor, acogiendo tu don, la alegría y la paz de tu misterio. Aquí estoy Señor, acogiendo tu don, el consuelo y la luz de tu misterio. Aquí estoy Señor, acogiendo tu don, el consuelo y la luz de tu misterio. Aquí estoy Señor, acogiendo tu don, el amor de tu misterio. Aquí estoy Señor, acogiendo tu don, el dolor y el amor de tu misterio. Música Hay que nacer de nuevo, de nuevo renacer. Es como el viento que viene y va, así es tu paz. Hay que nacer de nuevo, de nuevo renacer. Es como el viento que viene y va, así es tu paz. Hay que nacer de nuevo, de nuevo renacer. Es como el viento que viene y va. Así es tu paz. Así es tu paz. Y Jesús nos habla, así es tu paz. Y Jesús nos habla, así. Música De muerte y condenación. Yo quiero que abras la puerta y que me dejes entrar. Que quiero limpiar. Que quiero limpiar la casa, en donde voy a morar. Barreré toda tristeza, amarguras y temores. Pondré agua viva. Pondré agua viva en tu mesa, y borraré tus dolores. Con extracto de mis flores, perfumaré tu morada. Música Te vestiré de alegría, en cada nueva mañana. Yo fui a la cruz por salvarte, por tanto que yo te amé. Música Sangre verdir para darte, lo que te vengo a ofrecer. Te ofrezco la vida eterna, y ahora te doy a escoger. Música Estoy tocando a tu puerta, déjame entrar esta vez. Música Mira que estoy a la puerta y llamo. Aquel que escucha mi voz y abre la puerta. Yo entraré y cenaré con él, y él conmigo. Música Música Te ofrezco la vida eterna, y ahora te doy a escoger. Estoy tocando a tu puerta, déjame entrar esta vez. Déjame entrar esta vez. Déjame entrar esta vez. Déjame entrar esta vez. Música Música Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo. Música Todo lo que pude ser, y que no he sido. Lo que yo pude salvar, y se ha perdido. Música Lo pongo en tus manos inmensas, pidiendo perdón. Música La sonrisa que negué, al que sufría. La mano que no tendía, al que llamaba. Música Las frases de amor que no dijo mi boca. Nunca Los besos que yo dejé, que se murieran. Todo el amor que manché con mi egoísmo. Música Todo lo que pude ser, y que no he sido. Lo que yo pude salvar, y se ha perdido. Lo pongo en tus manos inmensas, pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas, pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Música Como un niño en los brazos de su madre, yo quisiera sentirme. Como un niño en los brazos de su madre, yo quisiera sentirme. Como un niño en los brazos de su madre, yo quisiera sentirme. Música Como un niño en los brazos de su madre, yo quisiera dormirme. Música 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 Como un niño en los brazos de su madre, yo quisiera dormirme. Música Alabado seas por tu amor, alabado seas por tu amor. Música Alabado seas por tu amor, alabado seas mi Señor, alabado seas por tu amor. Alabado seas por tu amor, alabado seas por tu amor. Alabado seas por tu amor, alabado seas por tu amor. Alabado seas por tu amor, alabado seas por tu amor. Alabado seas por tu amor, alabado seas por tu amor. Música En la mañana, alabado seas por tu amor, alabado seas por tu amor. En la mañana, alabado seas por tu amor. En la mañana, alabado seas por tu amor. En la mañana, alabado seas por tu amor, alabado seas por tu amor. En la mañana, alabado seas por tu amor. En la mañana, alabado seas por tu amor, alabado seas por tu amor. Yo me alegro, alabado seas por tu amor, alabado seas por tu amor. Yo me alegro hoy, porque con tu amor me devuelves la paz. Yo te canto a ti, yo te canto a ti. Dios te canta a ti. Hermano de María, el creador del universo, quien comprendería ese gran misterio de amor, de tener al verbo en su vientre materno. De lo grande a lo pequeño, ese siempre es su ejemplo, engrandeciéndolo todo, empequeñeciendo, en la Eucaristía está Él. Uno y trino entero, en mi entra el cielo. Es el verbo encarnado, el que viene a morar. Con nosotros se queda el amor, a nosotros se nos quiere dar. Es su cuerpo y su sangre, la Santa Trinidad, la que entra en el seno de cada alma que su puerta da. Nuevamente el verbo encarnó en un seno. Lo hizo místicamente, pues Él todo lo puede. Quiere darnos la salvación. Uno y trino quedó en su seno materno. Todos podemos dar nuestro seno al Señor. Nuestro seno materno, para el eterno. Dejemos que la Trinidad nos vuelve por dentro, luego al mundo entero. Es el verbo encarnado, el que viene a morar. Con nosotros se queda el amor, a nosotros se nos quiere dar. Es su cuerpo y su sangre, la Santa Trinidad, la que entra en el seno de cada alma que su puerta da. Con nosotros se queda el amor, a nosotros se queda el amor, a nosotros se queda el amor. El que quiera seguirme, nieguese, cargue su cruz, la de cada día, y venga conmigo donde yo esté. Estaré en el arrabal a la intemperie, estaré en los que sufren el dolor. Estaré en los que se entregan sin reservas, estaré en medio de todos con mi amor. El que quiera seguirme, nieguese, cargue su cruz, la de cada día, y venga conmigo donde yo esté. Estaré en los que sufren el dolor. Por tu amor, por tu gran amor, por tu gran amor, por tu inmensa compasión. Crea en los que sufren el dolor. 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 Por tu amor, por tu gran amor, por tu inmensa compasión. Crea en mí un corazón limpio, por tu amor. Por tu amor, por tu gran amor, por tu inmensa compasión. Crea en mí un corazón limpio, por tu amor. La palabra se hizo humanidad y acampó en la tierra de los hombres. Desde entonces, todo ser humano lleva dentro la semilla del amor. La palabra se hizo humanidad. 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 Tú me hablas entre las cosas de nuestro mundo. Tú me hablas entre las cosas de nuestro mundo. Y yo en ella, y yo en ella, y yo en ella, te olvidaré de cantarte a ti. Y yo en ella, y yo en ella, te olvidaré de cantarte a ti. Y yo en ella, te olvidaré de cantarte a ti. Y yo en ella, y yo en ella, te olvidaré de cantarte a ti. Y yo en ella, te olvidaré de cantarte a ti. Tú me hablas entre las cosas de nuestro mundo. Y yo en ella, te olvidaré de cantarte a ti. Y yo en ella, te olvidaré de cantarte a ti. Y yo en ella, te olvidaré de cantarte a ti. que vive a vuestro lado. Tened la paciencia de Jesús, sed su palabra y la fuerza de su abrazo. Tened la mirada de Jesús, con el hermano que vive a vuestro lado. Tened la mirada de Jesús, sed su palabra y la fuerza de su abrazo. Tened la ternura de Jesús, con el hermano que vive a vuestro lado. Tened la ternura de Jesús, sed su palabra y la fuerza de su abrazo. Tened la ternura de Jesús, Tened la ternura de Jesús, con el hermano que vive a vuestro lado. Tened la ternura de Jesús, Tened la ternura de Jesús, Benditos aquellos que eligen ser pobres Porque serán como Jesús, sentirán como Jesús Vivirán como Jesús y como Él Enriquecerán a sus hermanos Porque serán como Jesús, sentirán como Jesús Vivirán como Jesús, como Él Porque serán como Jesús, sentirán como Jesús Vivirán como Jesús, como Él Porque serán como Jesús, sentirán como Jesús Vivirán como Jesús y como Él Enriquecerán a sus hermanos Queremos seguirte A ti, Jesucristo Palabra hecha tarde Viviendo entre nosotros Queremos seguirte A ti, Jesucristo Palabra hecha tarde Viviendo entre nosotros A ti, Jesucristo Palabra hecha tarde Viviendo entre nosotros Viviendo entre nosotros Señor Jesucristo Palabra hecha tarde Palabra hecha tarde Viviendo entre nosotros Viviendo entre nosotros Amamos la vida Amamos la vida Amamos la vida Por ti, Jesucristo Por ti, Jesucristo Palabra hecha tarde Viviendo entre nosotros Amamos la vida Amamos la vida Por ti, Jesucristo Palabra hecha tarde Viviendo entre nosotros Viviendo entre nosotros Viviendo entre nosotros Amamos la vida Por ti, Jesucristo Vida Amamos la vida Vamos a pedir Señor, aquí está nuestro pan y nuestro vino. Señor, aquí está el amor de nuestras vidas. Señor, aquí está nuestro pan y nuestro vino. Señor, aquí está el amor de nuestras vidas. Señor, aquí está nuestro pan y nuestro vino. Saber esperar sabiendo al mismo tiempo forzar las horas de aquella urgencia que no permite esperar. Saber esperar sabiendo al mismo tiempo forzar las horas de aquella urgencia que no permite esperar las horas de aquella urgencia que no permite esperar. Saber esperar sabiendo al mismo tiempo forzar las horas de aquella urgencia que no permite esperar. Saber esperar sabiendo al mismo tiempo forzar las horas de aquella urgencia que no permite esperar. Saber esperar. que la alegre en ti a todos los desterrados y a mentir a todas y a todos los desgraciados. que la alegre en ti a todos los desgraciados. que todos alaben al Señor y le den gracias. Vendrán a ti de lejos muchos pueblos y los habitantes del confín de la tierra vendrán a visitar al Señor tu Dios con ofrendas. generaciones sin fin cantarán vítores en tu recinto. Saldrás entonces con júbilo al encuentro del pueblo justo. Porque todos se reunirán para bendecir al Señor del mundo. Dichosos los que te aman, dichosos los que te desean la paz. que la alegre en ti a todos los desterrados y a mentir a todas y a todos los desgraciados. que la alegre en ti a todos los desgraciados. que la alegre en ti a todos los desterrados y a mentir a todas y a todos los desgraciados. que la alegre en ti a todos los desgraciados. que nada se pierda que nada se pierda que nada se pierda de cuanto hace el amor que nada se pierda La verdad El amor es información el amor es pasión es fuego que quema El amor es dolor es herida abierta El amor es dolor es herida abierta que ofrece su vida, el amor da la paz, perdona y olvida. Que nada se pierda, que nada se pierda de cuanto hace el amor, que nada se pierda. ¡Gracias por ver el video!